La propuesta de Cantores es una propuesta que trae Edgar con un grupo de personas de distintos países del mundo con sus participaciones en el periódico La Voz Hispana de Nueva York y con C. Ramos de Puerto Rico que ha sido una de las personas que ha impulsado más como esta unidad y finalmente aquí en Medellín ha sido como un lugar que ha gestado y ha sembrado mucho para el arte y para la poesía La poesía finalmente es la salvación que tenemos nosotros para lograr transformar nuestras condiciones como seres sensibles La sensibilidad de la poesía está en todas las manifestaciones del arte Por eso en esta de Cantores es la música, la plástica, es la poesía como expresión de todo el arte La poesía no solamente en el poema, en la palabra, la poesía es todo lo que en el arte arrobe y transforme Y además el arte tiene sentido nosotros y somos capaces de que nos transforme a nosotros y logre que incidamos también en la transformación de lo colectivo Lo colectivo es algo que no tiene que llamar necesariamente La vida tiene sentido y la existencia tiene sentido, el arte tiene sentido Si además de que nos transforma a nosotros podemos incidir mínimamente sobre nuestro entorno inmediato Esa es la propuesta, vamos a buscar cómo crece esta alianza de voces y de artistas Cómo crece y se multiplica y nos vamos haciendo la gesta itinerante por los países que se van uniendo a ella El año entrante posiblemente estemos en Puerto Rico y luego en México Y no solamente eso sino que se irradie como decía William Blake Que una cispa encende una pradera y nosotros somos la cispa Esperamos que la cispa encende esa pradera que es la vida Mil gracias pues y bienvenidos todos a esta nueva provincia